Y seguimos, los Cherones Reforzado compadre Señores yo les pido un consejo de amigos No aguanto yo a mi yerno, el que vive conmigo Se la pasa comiendo, deja el refri vacío Llegó hace mucho tiempo, no se va ni corrido Cuando se casó mi hija, pensé una boca menos Salió muy mantenido, el flojo de mi yerno Se la pasa dormido, dice que tiene sueño Parece cochicuino, que en el chiquero tengo Le encanta la bebida, no se gasta ni un peso No da pa' la comida, que va que to' mi yerno También para el nitrote, el primero se entera Se la pasa echadote, viendo telenovelas Y la pobre mujer, siempre partiendo leña Si estando con nosotros, vivía como una reina Y a mi hija búscate otro, alguien que te convenga Y el que busque otro suegro, también que lo mantenga Ay que mi yerno, tan baquetón Esta que brinca, pa'l vacilón Y si lo invitas, no dice no Si se las pichas, pues que mejor Ay que mi yerno, tan baquetón Esta que brinca, pa'l vacilón Y si lo invitas, no dice no Si se las pichas, pues que mejor Si se las pichas, pues que mejor